su grupo peroxo de valencia 2 intercambiamos ni 2 o 3 y ya no se puede simplificar porque esto es un impar quizá tu cabeza pide más información pero recuerda que estamos en la etapa solamente del conocimiento para poco a poco tener suficientes datos para los ejercicios de comprensión y de aplicación nomenclatura de stock en la nomenclatura de stock los distintos peróxidos que puede formar un metal se diferencian indicando con un número romano entre paréntesis la valencia con la que actúa el metal en ese peróxido si un elemento actúa con su única valencia se prescinde de poner este número cuando los subíndices están simplificados la valencia no coincide con el subíndice del grupo peroxo pero para no equivocarnos hay que fijarnos siempre en el subíndice del metal si no aparece el 2 se corresponde a la valencia del grupo peroxo quiere decir que está simplificado por lo tanto tendrás que multiplicar el subíndice del grupo peroxo por 2 para conocer la valencia del metal o sea ir en sentido contrario de como lo habíamos realizado si no tienes cuidado puedes pensar que se trata del peróxido de platino 2 cuando en realidad se trata del peróxido del platino 4 ambos entre paréntesis la valencia del platino puede ser 4 pt con su con valencia 4 arriba más el grupo peroxo de siempre con su valencia 2 o 2 con valencia 2 arriba se intercambian pt queda con 2 y o 2 entre paréntesis queda con 4 los dividimos y nos queda pt 1 y para el o 2 entre paréntesis nos queda un 2 lo simplificamos el índice 1 no se pone lo podemos quitar y de esta manera no podemos quitar el paréntesis porque a o 2 después del paréntesis a la derecha abajo le quedó un número 2 podemos ver más ejemplos por ejemplo el peróxido de cobre cu con valencia 1 le ponemos el peroxo como ya sabemos paréntesis y su valencia intercambiamos cu 2 o 2 entre paréntesis valencia 1 quitamos la valencia impar y el subíndice desaparece pero no se simplifica queda cu 2 o 2 pero ya no necesitamos el paréntesis peroxido de calcio ca2 ponemos el peroxo intercambiamos eliminamos hasta el paréntesis y nos queda ca o 2 todavía nos queda la nomenclatura sistemática esta utiliza prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta que indican el número de átomos de cada elemento que hay en la fórmula el subíndice 2 del grupo peroxo no se lee sino que aparece a continuación del paréntesis la fórmula se lee de derecha a izquierda de la siguiente manera mono que recuerda que los subíndices 1 no se ponen peroxido monoperóxido es cuando aparece el o 2 entre paréntesis porque estamos leyendo al revés de derecha a izquierda monoperóxido de di y entonces aunque estamos escribiendo de izquierda a derecha vamos a leer de derecha a izquierda tenemos el peroxo entre paréntesis 2 y al lado el di del 2 del siguiente elemento que es potasio dipotasio monoperóxido dipotasio es k2 paréntesis o 2 y debería ser este valencia 1 después del o 2 pero no lo vamos a notar porque es un subíndice 1 y no se necesita monoperóxido de dipotasio se lee al revés en lugar de decir dipotasio monoperóxido que sería leer de izquierda a derecha decimos monoperóxido nos vamos por el peróxido primero nos vamos luego por su valencia 2 de di y el potasio los paréntesis evidentemente no son necesarios k2 o 2 nos podemos ir poco a poco revisando otro por ejemplo con un número 2 a la derecha es un di ese es el principio del nombre que se va a empezar a escribir de izquierda a derecha pero estamos leyendo la fórmula de derecha a izquierda de allí que sigue el peróxido porque siempre está a la extrema derecha el peróxido entre su paréntesis o 2 afuera del paréntesis 2 después de ello vamos a poner la palabra de a la izquierda del paréntesis debe haber un índice pero si en este caso el índice fuera 1 sería de mono diperóxido de mono y sigue el elemento plomo diperóxido de mono plomo pb el subíndice debería ser 1 pero sabemos que no se pone o 2 con su subíndice 2 afuera y ya no podemos quitarle el paréntesis quieres intentarlo con tri tri lo ponemos al principio a la izquierda y en la fórmula a la extrema derecha después de eso pues ponemos el peroxo como siempre o 2 entre paréntesis triperóxido de di porque si el elemento va a tener una valencia 2 le ponemos a la izquierda abajo del o2 fierro triperóxido de di hierro recuerda si quieres deducir la valencia con la que actúa el elemento que se combina con el grupo peroxo debes recordar que este siempre tiene valencia 2 si el metal no tiene subíndice quiere decir que la fórmula está simplificada y que por lo tanto hay que multiplicar por 2 el subíndice del grupo peroxo el que está fuera del paréntesis para saber la valencia con la que actúa el metal siempre multiplícala por 2 ¡Gracias!